Somos libres, ya no hay más dolor, todo debe cambiar El mundo yo voy a cambiar Ya saben lo que pasó con Kevin Si, lo sabemos, pero ¿qué hizo? ¿Por qué lo expulsaron? Eso le pasa por confiado Peleó en duelo sin tener el permiso del consorcio del fin del mundo ¡Qué tontería! Sabía que llegaría a hacerlo en cualquier momento Kevin es una de las personas que actúan por impulso No debió hacerlo Yo creo que solo fue una marioneta del comité Debes confiar en mí, haré lo que pueda para que cambien de parecer lo antes posible Lo siento Pero tengo un favor más que pedirte ¿Por qué me das tu diario? Ah, ya entiendo, haré que llegue hasta las manos de Angie Te lo agradezco Y lamento todos los inconvenientes No te preocupes Somos amigos, ¿o no? La unión de los hermanos Si un ave no rompe el cascarón Morirá antes de que pueda salir al mundo Todos somos aves Y el mundo es el cascarón Si no rompemos el cascarón del huevo Moriremos antes de ver el mundo Así que a romper el cascarón ¡Por la revolución del mundo! Recibí una carta del consorcio del fin del mundo El día del duelo está cerca Entonces serás tú quien se enfrente a Úrsula, ¿eh? Tommy, estás herido Déjame pelear por ti No creo que debas hacerlo Yo lo haré Yo derrotaré a Úrsula en esta ocasión, Tommy Nada de eso Seré yo quien en esta ocasión la enfrente ¿Qué dices? Guarda en silencio Aún queda una persona más ¿De quién hablas? No hay nadie más calificado para pelear Nadie más tiene la sortija de la rosa Quiero saber de quién estás hablando, Tommy A mi hermano lo hirieron por tu culpa Ahora deberás pagar, Úrsula ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Porque mi hermano resultó herido por tu culpa Vamos, contesta No lamento Jamás pensé que él se interpondría para evitar que me lastimaran Lo siento de verdad Tu actitud me enferma, Úrsula No soporto ni siquiera verte frente a mí Nanami Nanami Hermano, eres tú No es necesario que te molestes por algo como eso Además, era mi deber como caballero salvar a una dama en peligro Lamento lo que pasó Lo único que me interesa es que estés a salvo No lo creo No puede ser verdad lo que estoy oyendo No hagas caso Mi hermana Nanami se deja llevar por lo que siente su corazón Ella sabe que no es tu culpa Y te ofrezco una disculpa por ella Tal vez Tommy sea el príncipe que estoy buscando Vaya, ¿qué pasa aquí? No se ven bien las cosas No pude evitarlo Tommy resultó herido al tratar de salvarme Nanami me culpa por ello ¿Por qué se molestó? Él es libre de hacer lo que quiera Yo pienso igual Pero ella lo quiere demasiado Supongo que es normal Creo que se excede Pero tal vez ella tiene razón Y yo tengo la culpa de todo ¿Qué idea? ¿Qué tal si comemos un postre? Gracias Pero no estoy de humor para tomar hielo picado ahora ¿Anji? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo cree que debamos llamarlo? Mírelo Estabas hablando con él Señorita Tenjo Están abriendo las rosas ¿Y? Si piensa ir a casa de Tommy para darle las gracias Pero Angie Yo sé bien que a todos les gustan las flores, señorita Tenjo Podría ser Feliz cumpleaños Tommy Que cumplas muchos más Feliz cumpleaños Hermano ¿Ah? Feliz cumpleaños Yo tengo este obsequio para... Nanami, mira cómo estás Pero traje este obsequio para él ¡Qué sucia! Sube y date un baño Pero mamá Dame ese gato ¡No! Espera un momento Gracias Nanami Tu regalo fue el mejor que he recibido Él siempre ha estado a mi lado Tommy me quiere mucho Nadie lo apartará de mi lado Tommy, ¿qué haces levantado a esta hora? Debes descansar Tengo que ejercitarme De lo contrario perderé mi habilidad Empeorarás si no regresas a la caja de inmediato ¡Detente! Pero Nanami, tranquilízate Por favor, olvídalo Olvídalo Si algo malo te pasara Entonces, ¿qué haría yo? Ten calma, pequeña Nada malo le pasará a tu hermano ¿Entendiste? ¿Me besas? ¿Podrías darme un beso, Tommy? Ya no eres una niña Tu deseo me sorprende Regresa a la cama Bueno, hasta mañana Que descanses Nanami Me parece que hoy no vendrá clase Tal vez puedas verlo en su fiesta ¿De qué estás hablando? ¿No sabes nada de su fiesta? ¿Qué fiesta? Ofrecerá una fiesta de cumpleaños en su casa Tal vez puedas hablar con él ahí ¡Feliz cumpleaños, Tommy! Felicidades, esto es para ti Vaya, esta sí es una fiesta de cumpleaños ¿Nunca había asistido? Claro que no Disfrútela Tommy, ¿quieres decirme ahora quién será el siguiente contrincante que tienes en mente? Oye, tranquilízate, Julie Esta es mi fiesta de cumpleaños No arruinemos la diversión Hablando de eso ahora ¿Quieres olvidarlo, por favor? Pero el duelo será mañana por la noche No temas Todo está listo Gracias por venir ¿Qué es eso? No lo malinterpretes Esto que te traje es solo por tu herida No había tenido oportunidad No había tenido oportunidad de agradecerte Lo que hiciste por mí ¿Qué es tan gracioso? Perdona que me ría Pero creí que solo venías a disculparte ¿Y eso te causa risa? No, no Solo me alegra que estés aquí ¿Es en serio Lo que dices? ¿Qué desvergonzada eres? ¿Acaso tratas de comprar el cariño de mi hermano con esas flores? Nanami, no digas eso Nanami, no digas eso No digas eso ¿Cómo no hacerlo cuando ella te lastimó? Es falso, no fue así Nanami, por favor No la molestes Todo lo que sucedió Solo fue culpa de Kevin ¡Silencio! Tú comenzaste todo Nanami ¿Por qué estás tan molesta? Porque no dejaré Que nadie me robe el amor de mi amado hermano ¿Ah, sí? Pues no debes temer Porque tu hermano no me interesa en absoluto Creo que la he consentido demasiado No quiero parecer vanidoso Pero creo que me ama como a nadie Como tiene al mejor hombre como hermano Los demás son como escoria para ella ¿Mickey te lo dijo? Sí Tiene una gran boca Aunque hace años, en otra fiesta de cumpleaños Nanami no tenía nada que obsequiarme Y me dio un gatito ¿Un gatito? Así es, pero huyó poco tiempo después Ese es el mejor regalo que he recibido Disculpen Con tantas cosas olvidé darte tu regalo, Tommy ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya basta, gatito! ¿Te gustan los gatos, Tommy? Sí, muchísimas gracias Los adoro Anda, quítamelo Hermano, ayúdame a alcanzar esta manzana Ah, sí Tal vez luego No le alcanzo Por favor, Tommy Oye, ¿qué no ves que estoy ocupado con este animalito? ¡No! Está jugando No lo molestes Pero... Te dije que no lo toques Es tu culpa Te interpusiste en el camino de mi hermano Y mi hermano solo puede ser para mí Aguarda un momento, Nanami ¿Qué crees que haces? Eso sería malo No piensas huir, ¿verdad, Úrsula? Si causas problemas, te expulsarán de la escuela Como hicieron con Kevin No me interesa Esta escuela tiene reglas que hay que seguir Nanami, dame tu mano Pero, Tommy ¿Recuerdas la regla, verdad? El emblema de la rosa es lo único que califica a su portadora un duelo Y tú fuiste elegida por el consorcio del fin del mundo para unirte en nos Entonces, ¿eso quiere decir que también será una competidora? Mañana por la noche en el Coliseo Te enfrentarás a Úrsula Ay, mira, mira, tengo un lindo gatito ¿Cómo crees que deba llamarlo, eh? ¿Te gusta, Katy? Ah, es un nombre muy común Me gustaría que fuera especial ¿Qué te parece, Katy Especial? Ay, no, algo con más estilo Algo que sea único, ¿entiendes? ¿Qué tal, Katy, la gata especial? Ay, no, algo más lindo y fácil de recordar Nada tan largo Ah, ya sé La linda gatita, Katy Especial Es fácil de recordar Ay, muy bien Ya entiendo Si te gusta, Katy Katy será ¿Qué dices de Julieta? Ay, creo que comienzo a molestarme Ay, no, algo más lindo Algo que esteige Toda la protesta Yue Supporta la contra ¡Suscríbete al canal! 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 Fue tu culpa. Interferiste entre mi hermano y yo. No, no. Puedo derrotarla, Tony. No tengo la intención de avergonzarte. No digas eso, Nana. Ven acá. No hay razón para seguir peleando. No te preocupes. Yo te protegeré. ¡Tomi! No lamento. No lamento, Tommy. Todo está bien, Nana. No te preocupes. Tommy, veo que de verdad amas a tu hermana. Estoy aquí porque no soporto ver a las damas en problemas. Es mi deber como príncipe salvarlas. Ahora tengo toda la información que necesito. Esa espada será mía. A toda esta la vienda y vida y nací. Y a toda la vecina y cada historia y también. ¡Way! Bailan, evolución, 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 evolución. Siempre te extrañaré. Siempre te extrañaré. Sin tus besos sufriré. Solo un abrazo y seré feliz. La verdad es libertad. La mentira oscuridad. Solo luz. Yo quiero para ser feliz. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.